Cenasa hoy en día se ha convertido en la mayor ARS del país, tenemos casi 80 mil afiliados en la provincia de la Altagracia, los cuales nos honran y queremos decirle que estaremos siempre del lado de ustedes. Que cada dominicano entienda que van a tener el respaldo del Seguro Nacional de Salud, Cenasa en este operativo de institución que estamos realizando a nivel nacional para que la salud por primera vez en la historia moderna dominicana sea universal en nuestro país. Gracias.